Cuando te vuelva a encontrar Cómo habrá sido de bien Cómo habrá sido de mal Cómo habrá sido Nada voy a preguntar Solo pretendo sentir Cosas que solo contigo He conocido Bien, muy bien Todo el mundo gira Y nosotros también ¿Quién es quién? Suerte y amor Cuando te vuelva a encontrar Cómo habrá sido de bien Cómo habrá sido de mal Cómo habrá sido No es muy triste mi canción Triste está mi corazón Porque no supo hacer algo Quedó encendido Cuéxito Bien, muy bien Todo el mundo gira Y nosotros también ¿Quién? Es quien Suerte y amor ¿Cuándo te vuelva a encontrar? Amén